Como una interpretación dolosa, calificó Cristina Torres Gómez, Presidenta Municipal de Solidaridad, las noticias que se han publicado acerca de la adquisición de una casa avaluada en más de 2 millones de pesos, ubicada en la ciudad de Mérida, presuntamente con recursos de dudosa procedencia. Interpretación dolosa, ya que comentó la Murícipe, en primer lugar, si le echamos cuentas, sus ingresos, que también se derivan de otras actividades, alcanzarían para comprar sin problemas una propiedad de esta naturaleza. Y en segundo dijo, ya esperaba que se diera este golpeteo, cuando regresara de la licencia que solicitó para realizar su campaña, con miras a reelegirse. Cuando regresé de la licencia, esperaba este tipo de cosas. Afortunadamente son golpeteos sin mucha razón, interpretación totalmente dolosa de la realidad, porque no hay nada dentro del gobierno que puedan utilizar en contra. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día, ese es mi compromiso, esa es mi acción con solidaridad, y esperar y aguantar este tipo de diatribas, que en realidad no abonan nada ni a la gobernabilidad, ni a generar acuerdos correctos. Con respecto a los tiempos y los mecanismos de compra-venta de este valioso inmueble, Cristina Torres aclaró. Aquí, nada más precisar, fue debidamente declarada dentro de la declaración patrimonial correspondiente, incorrecto, impreciso, que fue un pago de último momento y demás. Si alguno ha tenido alguna vez una propiedad y sabe cómo son los procesos, se pagan y tarda tiempo para inscribirse. Lo que nosotros sabemos es que apenas se inscribió en el registro público y eso generó esta suspicacia. También, si ustedes se fijan en la declaración, no fue adquirida de contado, fue adquirida en preventa y pagada a plazos, pero como la operación no fue mediante un crédito, sino a plazos con la misma inmobiliaria, se declaró así, pagada a plazos, se terminó de pagar en el año 2017, inclusive, ni siquiera fue en 2018, fue hasta 2018 que se inscribió. Comentó que su compromiso es gobernar hasta el último minuto de su administración, que culminará en 25 días y que hasta ese momento estará para aclarar cualquier asunto que corresponda a su gobierno. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.